Como agente inmobiliario sabrás que la captación de leads requiere de una gran inversión, ya sea de tiempo o de dinero. Y también que la forma más segura de fracasar en este negocio es sentarse y esperar a que lleguen clientes. Para poder obtener un flujo constante de leads deberás crear una estrategia de marketing. El marketing inmobiliario te ayudará a captar la atención de clientes potenciales. Entonces, ¿cómo pueden conseguir clientes los agentes inmobiliarios? A continuación te dejo 7 consejos profesionales sobre cómo conseguir clientes en el sector inmobiliario y llevar tu agente inmobiliario al siguiente nivel. Trabaja en tu esfera de influencia Si te estás preguntando cómo conseguir clientes en el sector inmobiliario sin gastar mucho dinero, este es uno de los mejores métodos. Para un agente inmobiliario aprovechar su esfera de confidencia sería una instante manera de encontrar tu primer cliente. La forma más fácil y rentable de crear tu base de datos es hablar con las personas que ya conoces, amigos y familiares ya te conocen, les gustas y confían en ti. Por lo que conversar con ellos sobre tu proyecto y tu negocio pues es pedir referencias para que estas personas te recomienden a personas y aumente tu base de datos. Utilizar los grupos y redes en los que ya te encuentras para promocionarte como agente inmobiliario es muy interesante. En el punto número 2, utiliza el email marketing. El email marketing sigue siendo una excelente manera de obtener leads para tu inmobiliaria. Un error que cometen los agentes inmobiliarios es bombardear a personas al azar con mensajes de ventas no solicitados. Esto es ineficaz ya que los usuarios pueden simplemente reportar tus molestos correos electrónicos como spam y tú serás expulsado de su bandeja de entrada. En su lugar deberías utilizar el email marketing para ofrecer algo valioso a las personas que realmente quieran saber de ti o manifiesten un interés por tus servicios. Por lo tanto debes dirigirte principalmente a tus suscriptores, personas que han optado por tus campañas de correo electrónico desde el sitio web de tu agencia o las plataformas de redes sociales. Además, en lugar de enviar un correo electrónico que sea puramente promocional, considera la posibilidad de crear un boletín electrónico que combine tus guías y consejos profesionales con tus listados de propiedades más recientes. Un software de email marketing como MailChimp puede ayudarte a organizar tus suscriptores en diferentes segmentos en función de intereses comunes, datos geográficos, etc. Esto garantizará que los correos electrónicos que reciben sus suscriptores sean relevantes. Pide referencias Pedir referencias también se encuentra entre los mejores consejos sobre cómo conseguir clientes en el sector inmobiliario. La mayoría de los agentes inmobiliarios exitosos en realidad generan una cantidad sustancial de clientes potenciales a través de referencias de clientes anteriores. Simplemente como un cheque de pago único y como una posible relación nueva a largo plazo y una fuente de futuros asociados. Por lo general las personas valoran las referencias de aquellos a quienes conocen y en quienes confían como amigos, parientes o colegas. Por lo tanto, incluso después de que se cierre una transacción debe mantenerse en contacto con clientes anteriores a través de correos electrónicos regulares, mensajes de texto o llamadas telefónicas. Esto te mantiene en su mente y serás la primera persona en la que piensen cuando necesiten un agente inmobiliario. Además de repetir negocios, es posible que conozcan a alguien que necesite tus servicios. También puedes impulsar esta estrategia de generación de leads ofreciendo recompensas a aquellos que te recomiendan un nuevo cliente. La creación de tu propio programa de referencia personal ha demostrado ser un gran recurso para nuevos clientes potenciales. Lo recomiendo encarecidamente ya que el marketing boca a boca sigue siendo un gran impulsor para los compradores y vendedores de viviendas que buscan un agente. Punto cuarto. Conviértete en un profesional de las redes inmobiliarias. ¿Cómo conseguir clientes en el sector inmobiliario? Mediante networking. Otra opción clave a considerar cuando se piensa en cómo conseguir clientes en el sector inmobiliario es la creación de redes inmobiliarias. El negocio inmobiliario se basa principalmente en las relaciones. Además de las referencias, también puedes obtener más clientes a través de redes inmobiliarias. Además, establece contactos con otros profesionales inmobiliarios como prestamistas, contratistas y otros asesores inmobiliarios porque puede ser una buena fuente de clientes potenciales. No existe ningún secreto mágico para construir una sólida red inmobiliaria. Toma tiempo y esfuerzo. Reserva algo de dinero para promocionarte con algo tan simple como una tarjeta de presentación. Ve a las reuniones de inversores inmobiliarios y, bueno, conoce gente. No les digas lo que haces. A nadie le importa. Hazle preguntas sobre ellos y sus metas y diles cómo puedes ayudarlos a lograr sus metas. Siempre debes ponerte frente a la gente. Tu objetivo es llegar a un punto en el que las personas vean tu rostro y sepan que necesitan tu ayuda. Tienes que ser la persona a la que acudir en su mente. 5. Crea un sitio web profesional. La mayoría de los compradores de viviendas comienzan su búsqueda online, lo que hace de Internet uno de los mejores lugares para obtener clientes potenciales. Debes establecer tu presencia online creando una página web profesional. Según Fernando Vergara, que es el CEO y cofundador de la agencia SEPCreativos, una web con una adecuada arquitectura y experiencia de usuario puede aumentar en más de un 50% la captación y conversión de REITs. 6. Tras gestionar la captación de clientes de más de 30 inmobiliarias. En la asociación inmobiliaria podemos decirte que si tu web es un diseño mobile first, el 80% de la gente y va aumentando, de los usuarios buscará primero en el móvil antes de hacer un primer contacto. Por ese motivo el diseño web tiene que estar pensado y optimizado primero para el móvil y luego para el ordenador. 7. Categorización y filtros. Cuando tu potencial cliente entra en tu web solo tendrás escasos 12 segundos para ofrecerle lo que estaba buscando o de lo contrario te abandonará. Es por eso que debes de tener una buena categorización de tus propiedades y todas sus posibles combinaciones. 8. Single product. Es muy importante que las fichas individuales de las propiedades que están en tu web tengan la mayor información posible, todas sus características y puntos fuertes y sobre todo muchas fotos. 9. Piensa que la persona que va a comprar una propiedad se va a gastar mucho dinero y necesita contestar mucha información para tomar esa decisión. Punto número 6. Agrega marketing de contenido a tu estrategia. Internet está inundada de anuncios e información y es por eso que cada vez los usuarios son más cautelosos. De hecho cada vez son más personas que bloquean la publicidad con extensiones para sus navegadores. Sin embargo puedes hacer que los clientes potenciales se comuniquen primero contigo a través de tu blog, dándoles algo de información que les aporte valor a través de infografías, estudios de mercado, información actualizada, tablas de precios, consejos y tu opinión profesional. Debes ganarte su confianza antes de llegar a la segunda base. En este caso es fundamental que tu estrategia de contenido sea 100% basada en el inbound marketing, es decir, no te centres en vender, simplemente preocúpate en brindar toda la información de forma gratuita y que aporte verdadero valor a tus potenciales clientes y con el tiempo ellos se encargarán de devolvértelo, ya sea recomendándote o hasta contratando tus servicios. Esto no es una tarea rápida ni sencilla, piensa que existe tanta cantidad de información en internet que no será tarea fácil optimizar el contenido para SEO dentro de tu web, pero si lo haces garantizará que las publicaciones de tu blog sean más visibles en los resultados de búsqueda. Para encontrar nuevas ideas sobre temas que tu audiencia está buscando, para ello puedes utilizar herramientas como HRF, Para encontrar las palabras clave y términos de búsqueda correctos, las personas aneran contenido que sea informativo, relevante e interesante. También puedes darle vida a publicaciones de tu blog con infografías y gráficos. Por último puedes distribuir todo este contenido a través de redes sociales, correo electrónico y plataformas. Aprovecha el poder de las redes sociales. La mayoría de la población de España tiene al menos una cuenta en redes sociales. Los agentes inmobiliarios pueden aprovechar las diversas plataformas de redes sociales y utilizarlas para la generación de leads. Puedes utilizar plataformas de redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube y LinkedIn para difundir de manera rentable los servicios que ofreces. Además de mostrar las propiedades que tienes a la venta, también pueden interactuar los clientes potenciales y tu contenido en las redes sociales puede ser compartido con otras personas para conseguir aún más clientes. La publicidad pagada como los anuncios de Facebook y los anuncios de YouTube también son una excelente manera para dirigirte a un grupo específico de personas. Sin embargo es muy difícil perder dinero si no se investiga adecuadamente. O mejor dicho, es muy fácil perder dinero si te lo haces tú solo y no tienes ni idea de cómo hacerlo. Así que a medida que ejecutes los anuncios, realiza un seguimiento del progreso y realiza ajustes si es necesario. En conclusión, si quieres aumentar la captación de leads en tu inmobiliaria te recomiendo que utilices estos consejos de forma profesional y constante para obtener buenos resultados, conseguir expandir tu negocio inmobiliario, crecer y distinguirte como agente en un mercado que está tan competitivo. Gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.